Vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle ¿Cómo estamos? Gracias a todos una vez más por compartir mis videos, estar atentos Hoy, nuevo tutorial, en justamente 3 horas Voy a soltar un video tutorial de Drone Fills Redobles Remates en Cumbia Bien chévere en la batería Ya está grabado, solamente está para que ustedes lo puedan visualizar en 3 horas Salud A Gabriel, Pablo Hoy día, vamos a seguir compartiendo Vamos calentando ¡Gracias! Muchos saludos a Luis también Luis desde Guatemala México, Colombia, Venezuela Perú Obviamente Perú, yo soy peruano México, Estados Unidos ¿Cómo estamos? Gustavo dice Saludos, mis hijos están aprendiendo a tocar En una Que les armé casera Una batería casera seguramente Hasta que les Hasta que les pueda comprar una de verdad Que bueno, Gustavo Te felicito por esa iniciativa El friend dice, saludos Ricardo Muchas gracias, saludos a ti también Saludos desde México, DF Muchas gracias a México Como siempre, saludos Ricardo Desde México también a Tony Mendoza, gracias Buenísimo, gracias Gracias ¡Gracias! 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 Vamos a empezar el video con ejercicios y más Saludos también a Quieren Black Metal Sumachu Ali Cobra siempre está con los metal Que loco Vamos a darle poco a poco hermano Poco a poco, paciencia Esta batería es una Roland KBX TD17 A los que están preguntando Vamos a darle chévere hoy día Hoy ya tengo mi sillita nueva Le quiero mostrar la silla que subí la foto hoy día Bueno, ayer no Es una silla Perl Es una silla Perl Bastante buena Ahí con su respaldar bien chévere Tipo moto Como se le llama Acá está la marca Perl Acá está Perl Drums Es una buenísima silla Es una silla que usaba Joy Jordison En Slipknot Mucho tiempo Y Ahí la he adquirido Gracias a Music Market Ahí se puede girar simplemente Es una silla bastante cómoda la verdad Les recomiendo siempre con respaldar Si puedes posible Para que así Si estás tú Bastante tiempo Puedas practicar tranquilo Bien, ¿cómo estamos? A ver Preguntas preguntotas A ver A ver Vamos a empezar a darle idea Escuché bien la batería A ver, vamos a darle Excelente Hoy día les voy a seguir compartiendo Más seisillos Saludos desde Argentina Para Matt Muchas gracias Vamos a empezar a grabar Hoy día bien bonito Bien Porque tú lo pediste Porque a ti te encantan Los seisillos Los éxtuples Los triplets Te voy a dar una combinación Bien chévere De dos formas Dos grupos de seisillos diferentes Que van a ir unidos aquí Mira El primero Empezamos desde ya Derecha aquí Y luego izquierda aquí En la misma caja En este caso Acentúo la primera derecha Y la siguiente va a fantasma Bajito Luego El tercer golpe Voy a darle arriba en el ton Acentuado Ok Un Dos Tres Estamos ahí construyendo La primera parte Los primeros seis grupos Soy seis golpes El grupo de seis golpes Para Ta Un Dos Tres Luego Doble izquierda Quiere decir que sería Cuatro Cinco ¿No? Un Dos Tres Cuatro Cinco Ahí también El doble izquierda Bajito nomás Tranquilo Un Dos Tres Un Dos Tres Bombo Seis Bombo es el Golpe número seis Y ahí estaríamos cerrando La primera parte De seis golpes El primer grupo de seis Sencillo Sencillo Derecha Izquierda Derecha Izquierda Izquierda Derecha Un Dos Tres Un Dos Tres Bien Va sonando Despacio Luego en el ton dos Le damos derecha Ahí estaríamos aperturando El segundo grupo de seis golpes Pero primero Empecemos con el segundo grupo Derecha en el ton Siguiente en el ton dos Doble izquierda En este caso de frente En la caja Bien Despacio Un Dos Tres Y en el cuarto grupo Perdón En el cuarto golpe Bombo Ahí Esto es diferente Derecha aquí Doble izquierda Bombo Eso es Luego vamos a darle En el ton de piso Como quinto golpe Despacio desde el comienzo Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Caja Y ya está Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Eso Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Estreba Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Ok Sencillo La segunda parte La segunda parte Una vez más Despacio Derecha Izquierda Izquierda Bombo Derecha Izquierda Ok Ahora Recordemos la primera Tranquilo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Ok Sería Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Ahí Ese es el primer grupo Ahora vamos a unirlo inmediatamente Despacio Y ahí voy a ir acelerando Un Dos Tres Un Dos Tres Un Dos Tres Un Dos Tres Ahí Va sonando ¿No? Eso Suena Chévere Chévere Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Sete Ocho Tres 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 Gracias por ver el video. ¡Eso! ¡Full seisillos! ¡Seisillos! ¡Buenísimo! Vamos a darle un poquito con metrónomo. Vamos ahí, para que tú lo puedas practicar, chévere y tengas el tiempo. Vamos más lento. Vamos ahora a 70. ¡Full seisillos! ¡Dos, tres, va! ¡Para, para! ¡Dale conmigo! ¡Eso! ¡A 60! ¡Despacio! ¡Full seisillos! ¡Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho! Más difícil aún 50 Esta vez es más difícil Más lento, que no lo creas 50 Difícil, ¿eh? Eso Bien, un repaso breve Entonces eran dos grupos de 6 Ok, el primero Derecha, derecha Izquierda, derecha Izquierda, izquierda Bombo Yo lo cuento 3-3 porque a mí se me hace Más sencillo y más chévere, mira 1-2-3 1-2-3 Segundo grupo Ton 2 Derecha Doble izquierda en la caja Bombo Ton de piso Y una caja izquierda Eso es Eso Bien, paciencia, buen humor Dale con todo Espero que este ejercicio te haya ayudado Mucho más Que en otros videos también Son seisillos Algo que me gusta hacer bastante Si te das cuenta No son los que hago Siempre estoy aplicando un poquito Y es bastante entretenido Este es un ejercicio que yo siempre combino Y si te suena chévere Ya te di la receta Lento como siempre Paciencia, buen humor Estos tutoriales siempre son Como una clase Corta En la cual tú puedas practicarlo A tu tiempo y con gusto Claro que sí Paciencia y buen humor Por favor Déjame tu comentario Comparte mi video Y así poder seguir Con más contenido Eso ¿Cómo estamos con los saludos muchachos? Muchas gracias por conectarse Una vez más Vamos a ver ¿Cómo estamos con los saludos muchachos? Me estoy viendo aquí A ver, ¿qué me he estado diciendo por acá? A ver, saludos hasta Argentina Gracias a Matt Trujillo también Saludos maestro Excelente tus videos Muchas gracias Milton Josué Cárdenas dice Eres un duro Bro Gracias Miren En tres horas se libera El primer video de Según mi estilo Drone fills Remates Redobles En Cumbia Así es Saludos a Eric Rosales Pablo me dice Saludos maestro Seguro Saludos maestro Disculpen Desde Florida Muchas gracias Ringo Dice Gracias Saludos desde Jaén También muchos saludos a Jaén Eso es De todas maneras Seguimos compartiendo Seguimos tocando Vamos a darle Dale Saludos a No Saludos a No De todas maneras Dice en este Señor De todas maneras Porque se diseñera Dice en este bar De todas maneras Dice en este bar Gracias por ver el video. 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 Y les voy a compartir un ejercicio muy interesante. Un break para estilos rock, metal. Vamos a darle aquí, miren. Vamos a grabar aquí bien chévere. ¡Listo! En uno de mis videos, por ahí subí algo así. Y esto siempre lo he tocado y más o menos suena así. Cuatro. A ver. Vamos a darle a este super feel. Feel de 32 notas. Quiere decir que vamos a agrupar 32 golpes en un mismo espacio. Simple. Si te das cuenta, yo estoy repitiendo varias cosas. Aquí. Por ejemplo, el sticking es cuatro golpes en las manos. Y luego doble bombo. Eso es. Entonces yo estoy haciendo esto de aquí. Grupo de seis. Cuatro golpes en las manos. Y dos bombos, ¿no? Aquí. Ok. Voy a poner el primer golpe de la derecha aquí. En la caja. Luego aquí en el ton. Ajá. Luego en el ton de piso. Derecha. Izquierda. Ton de piso. Derecha. Luego el cuarto golpe en el mismo ton uno. Un. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Doble bombo. Eso. Con un pedal. Lento. 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 Matemática simple Si estoy haciendo un grupo de 6 golpes 4 en las manos y 2 golpes en el pedal En el bombo Entonces quiere decir que Voy a hacerlo por 5 veces 5 por 6, 30 Y al final Voy a agregar 2 golpes Derecha, izquierda, right, left Voy a hacer esto entonces 1, 2, 3, 4 Y en la quinta le agrego Derecha, izquierda 6 por 5, 30 Más 2, 32 Y ya están mis 32 notas Eso Eso Por ejemplo Vamos a darle los 4 golpes En cada tambor Snare Ton 1, ton 2 Ton de piso Mira, solamente aquí 1, 2, 3, 4 5 Y los 2 últimos golpes Aquí en el ton 1 Mira 2, 3 Va Eso ¿Qué tal suena ahí? Buenísimo Entonces esta es la repartición de golpes Por 5 Grupo de 6 4 en las manos Y 2 en el pedal Por 5 veces Y 2 al final para 32 Eso 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 es Ton de piso Ton 2, ton 1 Caja Caja Luego ton 1 de nuevo Y 2 en el floor tone Mira ¡Gracias! ¡Gracias! Eso Eso es Es un ejercicio brutal De repente para tocarlo en rock En metal, suena bastante chévere A ver Y solamente lo que hago un poco es cambiar El golpe de mi mano derecha En vez de darle por ejemplo Le puedo dar aquí Ambas derechas en el ton de piso Y luego ambas derechas en la caja Se escucha brutal Eso es Dale con todo Pasaste buen humor Déjame tu comentario como siempre Espero que te haya servido Que espero que lo puedas practicar También te des el tiempo Y también por favor Comparte el video para que más personas puedan disfrutar Y compartir entre sus amigos Sus amistades Y puedan aprender un poquito más No solamente con este video Sino con los demás videos Que siempre lo hago con mucho cariño Para ti que necesitas un poquito de motivación e ideas Estos son tutoriales A mi estilo Ricardo Caldas Como siempre ahí Dándolo todo Para que tú Seas cada vez mejor Esa es ¿Cómo vamos ahí con los comentarios hermanos? Ahí vamos a ver ¿Cómo vamos con el tiempo? ¿Cómo vamos con el tiempo? Vamos media hora todavía recién ¿Cómo están? ¿Cómo están compañeros? A ver Dice Ricardo Un ejercicio para tener más dominio en el bombo Justamente acabo de mencionar Un ejercicio Con bastante pedal De Bueno con un pedal Y golpe doble A ver ¿Qué me dicen por ahí? Saludos maestro Desde Guatemala Muchas gracias Saludos hasta Guatemala Profe Cuenta tu historia Desde cuándo aprendiste a tocar la teba Y cuántos años ya llevas Uff Esa historia Uff Ese video Va a durar por lo menos Unas tres horas Si están dispuestos a ver Unas tres horas Normal Ja 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 Que buena Saludos desde Jaén Gracias Saludos a Nicolás Danilo Mauricio Que están ahí conectándose Recién que estoy viendo aquí Esa es muchachos Esa es Vamos a investigar unos soniditos Ayer Recién que está sucediendo Te Esa es Te Gracias por ver el video. 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 A ver, acá dice... Nicolás dice... Hola, soy Nicolás de Argentina. ¿Por qué dicen que me escriben si no... No están apareciendo? Fernando... No... No, no está Fernando. Fernando, no me has escrito. Después no digas que no te respondí porque no... A ver acá... No está ningún Fernando en mis mensajes... Estás equivocado de página, creo, hermano. Puede pasar. Puede pasar, puede pasar que se hayan equivocado de página. Se equivocaron de canal. Claro que sí. 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 Si tú me escribes a mi Facebook personal, no te voy a ver porque seguramente como no te tengo agregado, no apareces. Y es muy complicado. Por eso yo he creado esta página para que ustedes puedan escribirme directamente a esta página. Es más, tengo el WhatsApp ahí abierto también para ustedes. Y en cuanto yo pueda, siempre trato de contestar, de todas maneras. Con mucho gusto. Según el tiempo disponible, ¿no? Buen día, Máster. Saludos a Manolo Sánchez. Gracias. Tremendo, Ricardo. Gracias por compartir tu conocimiento, dice. Mi amigo Re Ortiz, dice aquí. Fernando, ¿dónde me has escrito? Ah, ya vi tu mensaje, Fernando. Discúlpame. Acá está, Fernando. Acá está, Fernando. Te encontré. Encontré tu mensaje. Al rato te leo. Dame un ratito que estoy aquí en vivo, en live. Vamos, ¿qué hacemos? Dejen sus comentarios para seguir un poco más antes de cortar. También, próximamente, en unos días, voy a grabar. Muchos me han pedido cómo afinar una batería acústica. ¿Cómo instalar los parches? ¿Cómo instalar los parches? Ricardo, mi parche se ha roto. Estoy yendo a comprar parche a la tienda musical más cercana. Y no sé que cuando yo llegue a la casa, no sé cómo poner el parche. Por favor, puedes hacer un video de cómo poner el parche de una batería. De un tom o de una tarola. Uf. Ese video, la verdad, yo también cuando aprendí a tocar, no lo encontré por ningún lado. Hay videos que salen afinando y eso, pero no es un video así chévere, fraterno, sincero, alegre, divertido, en español sobre todo, que te diga, mira, acá está la tarola desarmada. Mira, haz esto, esto, mueve la mano así, prueba aquí, escucha, checa la intensidad. No hay un video. No hay, no hay, no hay. No hay un video en la que te detalle al estilo Ricardo Caldas. Por favor. Mira, lo voy a hacer en unos días. Primero voy a hacer un video de cómo poner el parche de una tarola. A mi estilo. Así, solamente vas a necesitar la tarola, obviamente, el parche, nuevo o viejo, no importa, y dos llaves de batería. Esa llave de batería en forma de T clásica, ¿no? Dos llaves de batería nada más vas a necesitar, la tarola y el propio parche. Nada más. Y voy a sacar el parche de mi tarola acústica, que es una Gretsch de 6.5, de metal, es una signature del baterista de Foo Fighters, Taylor Hawkins. Es una súper tarola que tengo. La única que me queda, porque las demás las vendí en pandemia. Y como estoy con full de electrónica, ya no le di mucho gusto, así que mejor se la vendí a alguien que la pueda usar, ¿no? Fernando, por si acaso ya te respondí, en un rato conversamos. Fernando me ha escrito a mi Facebook personal, y como no lo tengo agregado, no sale su mensaje. Y hay tres personas más que me han escrito al personal, y no los veo porque sale en solicitudes mensaje escondido. Entonces, no es que sea una persona que no le guste contestar, ni nada que ver. Yo contesto a todos. Pero es complicado porque el Facebook te oculta el mensaje cuando no lo tienes agregado a la persona. Ya, como decía, voy a hacer un video de cómo afinar la batería. Perdón, también afinar la batería, pero primero voy a preparar un video de cómo afinar la tarola. Uf, eso va a estar chévere, chévere, chévere. Y bueno, eso es. De eso se trata esta página, de compartir muchísimo contenido. Vamos a leer un poco más de comentarios. Claro que sí. También invitarlos una vez más a mi Instagram, que es ricardocaldas318. Voy a ponerlo aquí. En mi Instagram pueden seguirme como ricardocaldas318, ya saben. Vamos a ver. Ya saben que en dos horas y media se libera el tutorial de redobles remates fields en cumbia. A ver, mi Instagram. Es así. Ricardo Caldas318. Búsquenme aquí. Eso, ahí está mi Instagram. A ver, dice Peter, me dice, Profe, las exigencias pueden causar lesiones porque me duelen los músculos del brazo. Uy, acá hay un tema también. Voy a hacer otro tutorial. Uf, hay cantidad, toneladas de tutoriales que puedo hacer. Muchísimos temas por ver. Muy importantes también, por favor. Por eso sus comentarios son muy importantes. Mira, si te empiezan a doler los brazos, que quiere decir brazo y antebrazo, es porque tú estás haciendo un movimiento muy brusco. Estás haciendo todo de esta manera, ¿no? Y la idea de tocar es darle así, con la muñeca. No le des así. Porque si le das así vas a tener un problema, ¿no? Ahí es. Con dedos, muñeca. Pero no, no hagas esto. Si estás haciendo eso, seguramente ese es el motivo por el cual te está doliendo todos los brazos. Trata de revisar, practicar como un espejo de repente para tener una mejor postura, un mejor grip. A ver, Roger dice, Hola Ricardo, saludo desde Rioja, Perú. Muchas gracias. Yo estoy aquí en Lima, Perú. Siempre me preguntan de dónde soy. Soy Lima, Perú. Nada más. Aquí nací, aquí he crecido y acá sigo haciendo cosas. Gracias. A ver, ¿qué más me dicen ahí? Redobles para cerrar canciones. Eso es un tema complicado también porque yo simplemente fluyo. No tengo una regla específica. Pero vamos a tratar de dar algunas ideas. Joel dice, ¿Qué técnica de bombo usaste en el fila anterior? Slade, Sweeple o Helltow. Simplemente yo uso Slade. No me complico la vida. Slade, que quiere decir que la punta del pie está en el medio del pedal y luego adelante. Nada más. Eso hago para el golpe doble. Crack, saludos cordiales desde Panamá. Gracias. Saludos hasta Panamá para Ángel Gabriel Martínez. Y ya va varias veces que te conectas. Sí, yo sé, yo sé. Ya te conozco ya. Dice Juan Nathan, dice Ricardo, una pregunta máster. ¿Cuál es la mayor diferencia de tocar electrónica y una acústica? No puede ser. No puede ser. Lo volvieron a hacer. Volvieron a preguntar eso de nuevo. ¿Acústica o electrónica? Paciencia. No me preguntes eso. Porque esa pregunta altera mis nervios. ¿Acústica o electrónica? Te lo voy a decir así. ¿Batería acústica o electrónica? Es algo que siempre me pregunta. Sobre todo en mis transmisiones en vivo. Y yo te voy a decir algo. ¿Están listos? Yo prefiero las dos. Lo que pasa es que en la batería electrónica, tú puedes hacer lo que estoy haciendo ahora. Conectas un plug a la interfaz, computadora USB, micrófono y ya está. Haces un sonido claro como si fuera simulando lo que sería una batería acústica micrada. Ok, eso es lo que hace más o menos la eléctrica, la electrónica. Te das un buen sonido. Por línea te lo das súper bien. Buena calidad. De lo que sería más o menos un sonido de una acústica micrada y procesada. Pero aquí obviamente el sonido es digital. Pero tiene bastantes sonidos muy cerca a lo acústico, a lo real. Pero no llega a ser una acústica porque estos parches son de malla. Es un material muy parecido a los parches convencionales de la batería acústica. Pero te voy a decir algo. No clasifiques en decir cuál, decidir cuál o cuál es mejor o cuál es peor y por qué y por qué no esto. Tiene muchas diferencias la verdad. Pero al simple hecho de que si tú quieres aprender batería, si te aprendes una electrónica y de ahí vas a hacer conciertos en acústica, hazlo. En la ejecución va a ser la misma. Eso sí, en lo que es tus manos al ejecutar, hasta en el piso puedes tocar bien. Pero si tú quieres hacer algo en casa, grabar cosas como yo, que estoy aquí en un home studio, en casa, en un cuarto, en mi departamento, bueno, entonces comprate la eléctrica y haz este tipo de cosas. Transmisiones, grabaciones, videos para redes sociales, etc. Entonces consigue la eléctrica. Yo tengo mi acústica guardadita porque no puedo hacer bulla todavía aquí. Pero la tengo. La tengo ahí y si tú puedes hacer bulla en ciertas horas, cómprala también. Pero si quieres practicar ya y tienes el problema de la bulla, primero compra una electrónica. Luego consíguete la acústica para de repente ensayar en la casa de alguien de la banda, conciertos para que lleves tu batería, qué sé yo. Hay muchas cosas que se puede hacer definitivamente con la acústica. No solamente en tu casa que no puede hacer bulla, sino sacarla por ahí, alquilarla, qué sé yo. No, de rato en rato hacer una sala en la casa de alguien de tu banda y llevar la batería y tú solamente la vas a tocar. Y eso también. O sea, no te pongas en el plan de cuál es mejor, cuál es peor, qué hago. Al final yo te aconsejo que... Te aconsejo que tengas tu electrónica, tu acústica, un pad de práctica. Sí, definitivamente. Todo baterista, como repito siempre, debe tener su eléctrica, su acústica y su pad de práctica. Eso es. Con eso haces muchísimas cosas. Prácticas técnicas, prácticas desplazamientos, ritmos, canciones. Uf, cantidad de cosas. Yo tengo todo lo que dije. Yo tengo las eléctricas. Ahí está, acá está la Roland. Ahí está la otra batería. Y tengo la acústica guardada, pero la tengo ahí. Y ya saben. Es un consejo de mi parte muy amablemente. Está a tu elegir. Los precios son muy razonables en algunas marcas. Así que dale con todo. Éxitos y dale con todo con mis videos, por favor. Estoy creando listas de reproducción de varios temas que estoy repitiendo y haciendo varias partes. Dale like, comparte y así vas a ayudar a que yo siga con el contenido. Muchas gracias. Como siempre, como siempre. Dándolo todo con ustedes, hermanos. Gracias por conectarse. Posiblemente en un par de días vuelva a repetir otra transmisión en el pad, por la noche. Vamos a darle tranquilo a ese tema. Emanuel dice, para trabajar rudimentos, lo mejor sería el pad de práctica que le da más contundencia al golpe. En realidad, la contundencia la pones a tu mano, no a los superpices. En realidad, puedes practicar en tu almohada si es que no tuvieras para comprar un pad también. Y si tuvieras pad, también te recomiendo usar una almohada algo suavecito, que no rebote mucho. A ver. Gracias. Tócate algo de jazz. Te sigo desde Suiza. Wow, gracias. Ra. Dice, me es difícil concentrarme en paradies. Me jala tratar de sacar sus canciones. ¿Cómo vencer este problema? Bueno. Pronto, en esta semana, voy a subir tutorial del Paradiel. Single Paradiel. Ahí, yo creo que ese video te va a solucionar el detalle, hermano. Mándonos Sánchez. A ver, ¿qué más dice Joel? Eres un crack, dice Ángel Gabriel. Amigo, Dios te... Dios te... Grandemente. ¿Cómo es eso, hermano? Te has comido una palabra. ¿Qué ha pasado? Bien, nos despedimos con algo de jazz improvisadamente para darle saludos aquí a Isaac desde Suiza. Es chévere. Bien, nos despedimos con algo de jazz. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Hoy día. Hay videos. Full videos. Gracias. Saludos. 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 Gracias. 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 Gracias.